Muy buenas noches mi gente bonita de México, 31 de agosto de 2020 y todo parecía ser que nos iban a pintar un escenario negro para nosotros los mexicanos, pues parecía que el PRI estaba haciendo de las suyas y le iba a arrebatar a Fernández Noroña la presidencia de la Cámara de Diputados. Pues como la ven, esto no se acaba hasta que se acaba señores. Noroña aviva la llama con tremendo discurso y no le funciona la jugada al PRI. Como la ven, esos malabares que querían hacer pasándose miembros de partido a partido no es aprobado y esto se va a extender señores. Vamos a estar hablando de lo que sucedió el día de hoy desde el último vídeo que grabé. Además de esto se va otro de la 4T como lo habíamos adelantado hace varias semanas. Hablábamos del titular de la Semarnat que tiene que dejar este puesto porque lo vamos a estar platicando en este vídeo. Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Greti de las Internacionales y como siempre vamos iniciando con las cifras del coronavirus al día de hoy. Reporta el doctor Hugo López-Gatell 599.560 casos confirmados con un total de 416.738 casos recuperados y un total ya de 64.414 defunciones. Y es que el día de hoy estuvo buenísimo. La verdad es que estaba mejor que serie. Pues Fernández Noroña dio una conferencia de prensa en la tarde a eso de las 3.4 de la tarde donde hacía valer su llamado a la ciudadanía junto con compañeros diputados por el PT y decían que iban a luchar por todo y sobre todo un anuncio pues que no sé si podría llamarlo de alguna otra forma que es sorpresivo y es que quiere ser candidato a la presidencia de la república para el 2024. Así lo dio a conocer él sin pelos en la lengua y además reiteró su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, le dijo que se había equivocado al querer entregar la presidencia al PRI porque como sabemos el PT ganó en elecciones y lo estuvimos diciendo en el video pasado y ahora que pasaba que querían hacer jugarretas y en este juego sucio lo que querían obtener era la presidencia. ¿Por qué? Porque es un puesto de vital importancia. Se hace la reunión finalmente para decidir qué es lo que va a pasar y todo parecía pintar un escenario bastante complicado para Noroña. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues él prácticamente subió a decir pues una manera de despedida de ya me arrebataron la presidencia de la diputación pero yo soy el representante del pueblo. Vamos a escuchar qué es lo que dijo y luego lo que pasó después porque esto se puso cardíaco. Y no veo cómo los compañeros de Morena le den un solo voto al PRI, a la pandilla criminal que fue mandada al basurero de la historia el primero de julio de dos mil dieciocho, pero les digo más. Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso. Estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones y estoy con ellos. Me juego la vida por este movimiento. Nos jugamos todo lo que somos y lo que tenemos por la transformación del país y vuelvo a reiterar, sin ningún empacho, sin ninguna duda, es un honor luchar con Obrador. Mucha falta la votación. Ahí están los comentarios duros al corazón, la verdad. Y es que la gente ha demostrado un gran apoyo a Fernández Noroña en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, además en Instagram también. La verdad es que se demuestra que la gente tiene empatía por este personaje y no lo pueden dejar mentir, ya que todo el día de hoy Noroña fue tendencia nacional en Twitter. Pues como lo ven, ya Noroña parecía estar diciendo, me están haciendo una jugarreta sucia. ¿Cómo se atreven los compañeros de Morena que votaron por el PRI para presidir la Cámara? Porque esto sucedió también, que fue bastante interesante. Pero lo que sí dice muy claro es, es un honor estar con el presidente de México. Para los que estaban diciendo que estaban peleados, todos pueden tener diferencias, pero él deja muy claro, no tengo diferencias con el presidente. Yo creo que al inicio sí se había puesto un poco caliente la cosa, lo comentamos en el Twitter. Yo creo que, pues, su expresión fue desmedida, todos reaccionamos de una manera intensa. Y cómo no, si se ha vivido con intensidad esto, yo creo que como lo dice Noroña en un video, jamás la gente había estado tan despierta y tan pendiente de quién va a dirigir la Cámara de Diputados. La verdad es que esto sí es impresionante. Y la gente está hablando de esto en redes sociales. Como les digo, esto es tendencia nacional. De hecho, lo podemos observar por aquí en el Twitter. Se los estoy mostrando. Noroña tiene que ser la... Gerardo Fernández Noroña a huevo. Yo soy presidente de la Cámara de Diputados. El primor que ella haciendo lo que había pasado, pero pues no fue. Y aquí está la información. No hubo mayoría calificada en el Congreso de la Unión para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados por Dulce María Sauri del PRI. Por lo tanto, sigue la mesa directiva anterior hasta el 5 de septiembre. Lamento mucho que algunos legisladores de Morena votaran en contra del Partido del Trabajo. Se han dado un balazo en el pie. Así las cosas mientras tiene una nueva oportunidad del PT para presidir la mesa directiva de la segunda oportunidad. ¿Alguien sabe qué le sucede a Morena? Y es que sí. De hecho, están funando, dirían los jóvenes. Están ahí pues atacando fuertemente a Mario Delgado en redes sociales. De hecho, ya dicen que van a destruir su carrera política. Así que es una de las tendencias que está sonando más en este momento. No entiendo por qué Mario Delgado prefiere entregar la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Dulce María que apoyar a Fernández Noroña. Muerte política Mario Delgado. La sociedad mexicana te repudia. Al final el PRI obtendrá su mesa directiva. Mario Delgado mantendrá su jucupo. Ganador absoluto Felipe Caderón que calladito camina al registro de su partido en el INE mientras nuestro movimiento se divide entre acusaciones mutuas de traición, tibieza, torpeza e inoperancia. Mario Delgado ya de nueva cuenta se te hizo bolas el engrudo. Te doy un atento consejo. ¿Por qué no te das una vuelta por el Senado y platicas con Ricardo Monreal para preguntarle cómo le hizo para poner hasta al senador del Verde que financió a Pío? PRI negoció con Mario Delgado sacar del periodo extraordinario a cambio de cumplir la ley, respetándoles presidencia de la Cámara. Como saben quién manda, se cercioraron del aval de López Obrador. Por eso hoy el compañero presidente sepultó aspiraciones de Fernández Noroña. La verdad es que muy duras las propuestas y acusaciones que se hacen en redes sociales. Lo que es una realidad y lo que hay que festejar el día de hoy. Ojo, sí, yo sí lo quiero dejar muy claro. Fernández Noroña no es presidente de la Cámara todavía. Esto todavía no se ha acabado, mi gente, para que yo sé que algunos youtubers están emocionando dando esta noticia. Sin embargo, todavía queda un camino por recorrer y yo me voy a estar encargando de traerles en estas videoinformaciones lo mejor para que nos mantengamos bien informados y ver, cuidadito, pasito a pasito lo que está haciendo el PRI, el PRD, el PAN, el PT, todos los partidos, porque lo que interesa aquí es quién nos va a representar y quién va a tener ese cargo tan importante que por muchos sexenios ha sido ignorado. Pero bueno, mi gente, en otras noticias, Semarnat también se hizo tendencia nacional el día de hoy. Se va Víctor Toledo de Semarnat. Discrepancias austeras, un florero menos, gobierno de inútiles, es un fraude, lo que algunas personas están diciendo. Víctor Manuel Toledo deja la Semarnat. Su lugar lo ocuparía María Luisa Alvores. Y esto se está hablando en redes. Víctor Toledo Manuel representó su renuncia al presidente como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aquí tenemos la nota principal y tenemos a quien va a suplir su lugar. Dicen que será María Luisa Alvores, quien en este momento es la titular de la Secretaría de Bienestar. Aquí tenemos la foto de ambos. A menos de 24 horas del segundo informe de gobierno, me da mucha risa como ponen algunos titulares. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará un nuevo ajuste a su gabinete con la salida de Víctor Toledo como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien hace unas semanas crítico a la 4T en un audio que estuvimos pasando. De acuerdo con la jornada, la salida de Toledo Mansur se debe a cuestiones estrictamente de salud. Mientras que el Universal, que esta medida se debe a críticas en las cuales se acusó que fue objeto de un bloqueo por parte de la jefa de la oficina de la presidencia, perdón, jefe Alfonso Romo. Toledo llegó a ser Bernat en mayo de 2019 tras la salida de Josefa González Blanco Ortizmena. ¿Se acuerdan cuando fue lo del escándalo del avión que detuvo el avión? Bueno, por eso fue despedida totalmente por algo que tenía que ser despedida. Y ahora lo que sucede es que este hombre se va gracias a un problema de salud. La verdad, lamentable que esté sucediendo esto, pero tienen que atenderlo. De hecho, no sé si vieron la nota, pero hay como un datito internacional. De hecho, el primer ministro de Japón está renunciando porque también tiene problemas de salud y pues se va a retirar del cargo este hombre. Así que ahí está un poquito de información también para que luego no digan que no les traigo notas internacionales, aunque últimamente he estado incluyendo por lo menos una nota internacional en todos mis videos en uno del día. Pero bueno, mi gente, esta es toda la información que les quería compartir. Yo soy Greti de las Internacionales. Espero que les haya gustado cómo manejé la información. Quise hacerlo bastante resumido entre todo lo que sucedió el día de hoy, porque fue bastante, bastante. De hecho, los invito a ver el discurso de Noronha en la conferencia de prensa. Fue bastante, bastante duro y me gustó. Fue directo, pero yo les invito a verlo y me dejan en los comentarios qué opinan acerca de toda esta situación. ¿Creen que el PRI se saldrá con la suya o el PT y el movimiento de la Cuarta Transformación podrá presidir esta tan importante cámara? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Yo soy Greti, les mando un beso muy, muy grande. Cuídense mucho y nos estamos viendo mañana con mucha más información. Bye, bye.